¿Qué tal, mis Melania y mis Nuris? ¿Cómo estamos hoy? Chicas, y mis Valerí, ¿eh? Y mis Valerí. Yo, con obras arriba, estoy encantada de la vida porque no se oye nada. Ya he grabado esto cuatro veces, pero no importa, seguimos. Seguimos porque merece la pena seguir cuando hay tanta belleza en nuestro alrededor. Primer blazer de la temporada, muy importante en blanco. O sea, creo que es un básico, nos va a dar luz a todo. Va a convertir cualquier look en un look muy primaveral, muy de día, etc. Y además nos da esa luz a la cara que tanto necesitamos. Y hoy en concreto, es de esos días que tengo los pelos fatales, ya no sabía cómo ponérmelo. Al final he puesto aquí como dos horquillas. Chica que no, que el día que no lo tiene y punto. Pero bueno, estoy con mi blazer, que fijaros las formas que tiene tan ideales, que me da mucha luz. Pero amigas, es que el vestido es mucho, ¿eh? Es que el vestido que llevo hoy es mucho, porque cómo es esto. Tiene una vuelta para que veáis cómo es. Y me mareo y me caigo de maravilloso. Bueno, fijaros las terminaciones, las mangas, los hombros. O sea, el vestido es una auténtica maravilla. Y además es muy fácil de poner porque es de estos que van cruzados y te lo atas, ¿vale? Creo que llega hasta la XL. Una tela absolutamente maravillosa. Y un estampado que es increíble. O sea, es el típico vestido que llegas a cualquier sitio y te dicen, vaya vestido, ¿no? ¿Cómo va esa mujer de miedo? Para cualquier evento. Y después, si los reconvertimos con unas sandalias planas, perfecto. También nos lo podemos poner, ¿vale? Bueno, pues me cojo la blazer blanca, me la echo por encima de los hombros. Y eso es muy de hecho, ¿no? Todo por encima de los hombros. Todo en la vida por encima de los hombros. Y nos vamos a las calles. Bueno, chicas. Un poco lo que os decía, ¿no? Hemos cogido nuestro maravilloso, increíble vestidazo. Y ahora lo que hemos hecho es ponerle unas sandalias planas. También increíble, ¿eh? Que esto es una especie de hippie chic italiano con mucho estilo, ¿eh? Bueno, que es la sandalia increíble, ¿no? Algunas la tenéis y la conocéis. Un poco gambilla, se la he puesto yo. Este bolso que también está en la web. Un bolso grande, ¿no? Para darle un aire muy casual, muy de calle. Gafazas grandes. Y hemos cambiado, o sea, un collar, dos collares también de la web. Como en plan, un poco hippie, pero muy chico, ¿no? Esto, esto, esto es mucho glamour. Lo que tiene, llevado a plan mañana. O sea, esto yo ya lo veo un poquito capri, ¿eh? Os diría yo. Bueno, chicas. Pillando huequecito porque tengo la hora arriba. Y es que no me dejan grabar, vamos. Bueno, otro conjuntazo bárbaro. Y a estas alturas del vídeo, vemos que el vídeo va de estampados increíbles. Una falda igual. Le pasa lo mismo que al vestido. De las escurridas, de las que te hacen poca cadera, de las que te estilizan un montón por su forma, ¿no? Esta forma así, con este corte así de base y muy escurridas. Con un estampado maravilloso. Y por detrás, en color liso, que me encanta, ¿no? Esta mezcla que tiene la sala me parece muy divertida. La llevo, bueno, la llevo con el elemento imprescindible de nuestra primavera, como es la camisa. La camiseta es esta de viscosa, de manga larga, súper suavita, es un tacto maravilloso, con los botones dorados, escote en pico, cuello que me subo, esto que me lo hago amplio. Y ya está. Si quieres te pones un cinturón, si no, no. A mí ese cinturón me gusta. Por supuesto. Las medias las llevo encima de la camiseta de viscosa, ¿eh? Con lo cual, barriguita sujeta y que no te marque nada y tal. Los mismos tacones, como hoy, no tengo cara ni pelo ni nada, hoy de esos días que no me veo yo. Pues no me he puesto mucho pendiente, pero sí me he puesto un brazalete. Yo creo que es un conjunto, conjuntazo maravilloso para cualquier ocasión, que más quizá os vaya yo ahora a reconvertir. Vale, chicas, rapidito. Uno de los cambios es que, por un lado, le podemos poner el blazer y lo vestimos otra vez de evento, digamos, al conjunto. Ponemos el blazer blanco. Ya sabéis, cuando metemos un cuello por encima, con este que hacemos? Raca, 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 raca. Y que se nos vea nuestro escote, que se nos quede nuestro cuello despejado, que va a favorecer mucho más. Pero también podemos hacer esto otro. Ponerle un perfecto en azul. Este es nuevo, ¿vale? Este perfecto marino es... Siempre hemos tenido dos formas de perfecto. Pues que es una de las dos formas. Este quizá es el más ajustadito, pero que lo hay, por favor, lo de la obra. Que lo hay hasta la... Y me parece, como, ideal. O sea, es que ya sabéis que el perfecto es como una cosa que es perfecta, ¿no? Y nos sirve para todo y nos queda maravillosamente y le da un aire súper joven, favorecedor. Y igual, todo esto así, ¡pum! Escote pico. Vamos al siguiente. Última posibilidad que os doy. Como hay posibilidades, hay muchísimas, ¿eh? Camisaza en un azulón maravilloso, muy a juego, con los dibujos de la falda. Y vámonos, que nos vamos, porque esto es muy rollo Carolina Herrera, que es la camisa amplia con la falda con estampado típico. Típico, vamos. Ella es muy de camisa blanca. Bueno, pues nosotros somos ahora mismo de camisa azul súper favorecedora. Ah, bueno, y un detalle muy importante, que se me va la olla. Primera niña, ¿eh? Es decir, conita súper chulo, súper gracioso. Me encanta el rollo de solamente llevar un detalle. Yo creo que, como no tengo las caras para llevar, para meterme mucha tralla, porque... Bueno, me diréis, oye, a todos los dedos no les queda bien, pero es que tiene aquí esto plaque. Se abre o se cierra, por lo cual no hay problema. Es por nuestro anillazo y nuestra falda y camisaza. Perdona. O sea, me voy a dar una vueltecita, ¿eh? Simplemente una vueltecita tranquilamente. O sea, ¿cómo son los estampados que os he traído esta semana, amiga? Es que no os podéis quejar en ningún momento. Es que os estoy poniendo guapísima. O sea, ¿cómo es este conjunto? Y no me quito las gafas y yo ya directamente voy a hablar todo el rato con las gafas de sol con vosotras. Y punto, ya está. Bueno, chicas, las gafas de sol que son de las que hay en el agua. Que son monísimas, vamos. ¡Al lío! ¿Cómo es esto? Esto es chilazo por completo. La falda a mí me parece fascinante, vamos. Me parece fascinante porque es que es todo, ¿no? O sea, como está cortada, como... El patrón, la forma es maravilloso. Pero si la falda es bonita, como es la camisa con estas mangas, que tú estás en cualquier sitio y tú te estás mirando. Ya me está entrando el pavo, vamos. Tú te estás mirando a la mano y estás diciendo, qué bonita. Qué bonita es mi manga, mi brazo, porque tú estás feliz, vamos. Porque tú te ves divina. Bueno, a mí me parece que tiene muchísimas clases del conjunto. Y encima lo vamos a rematar con esta monería de bolso nuevo que ha entrado. Y por supuesto nuestro anillo, perdón, ¿no? Claro, yo llevo mi solitario. Yo llevo mi solitario, vamos. Y nos volvemos a poner un tacón. Chicas, te corté. Bueno, con esta falda con plano tiene que quedar muy bien, con sandalias planas, ¿eh? O sea, que en verano te la pones con... Te pones una camiseta, te pones una sandalia plana y lo bordas, ¿eh? O sea, que tranquila, que esto tiene muchas puertas. ¿Cómo es, eh? ¡Cómo es! Brutal. Bueno, pues con este conjuntazo... Yo, que de verdad... Bueno, me voy a quitar la... Me voy a poner la cabeza por encima para que encima veáis lo mona que es como te la pone después con unos vaqueros o algo. Es que, es que si mona es por dentro, por fuera también. Es que en este vídeo no puedo parar de dar cortecitas. Que de todas formas tengo una segunda oportunidad para esta falda y vosotras lo sabéis. Vamos a ver. Second opportunity. Amigas, estaba claro cómo queda esta camisa, esta no, o sea, esta falda con la camisa vaquera, la camisa vaquera entalladita, ¿eh? Que muchas de vosotras tenéis ya, y las que no la tengáis, ya estáis tardando en tener este fondazo de armario tan brutal. También se le podría poner una camisa blanca. Es que aquí hay muchísimas posibilidades con esta falda. ¿Seguimos? Sí, chicas, sí. Lo tenía que hacer, le tenía que dar la vueltecita al conjunto, no he podido evitarlo. O sea, como es este modo italiano de llevar esto tan chulo, ¿no? Gafas grandes, misma falda, zapatos como el modelo Charlotte, bolso grande y rebequita de la Nancy, como nos gusta a nosotras. Cortita de estas de verano, aquí hay cuellecito caja que nos gusta, que nos va con todo, vamos, una maravilla. Y debajo, amigas, para mí un básico imprescindible que antes he dicho, podíais llevar una camiseta. Bueno, yo sé que esto me vais a decir que no es para todo el mundo y es verdad. O sea, es una camiseta apretadita, es una camiseta que enseña brazos, pero hay muchas formas de llevarla. Te pones una rebeca como esta o te pones el perfecto o te pones un pañuelo, como os he mostrado. Y aquí tantas veces un pañuelo grande que te tape un poquito los brazos, ¿sabes? Si no quieres enseñar, pero así mismo esto es cañón. Esto es un conjunto muy cañonero, muy juvenil, o sea, vamos a darnos alegría, vamos a darnos vida. Y además un conjunto esto que mezcla un poco el lujo, por ejemplo, de la sandalia con las tachas, tal. Pero el punto rockero, ¿no? De las cremalleras, de la tacha, de la camiseta de algodón. Me gusta mucho ese rollo, me parece muy chulo. Bueno, chicas, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Yo creo que es un vídeo súper redondo. He disfrutado mucho y a pesar de los vecinos, ¿eh? Y mil gracias por estar ahí como siempre. Mi equipo y yo solamente tenemos palabras de agradecimiento y de cariño con vosotras, que sois fantásticas. Un saludo muy especial para Rocío Ramírez, una clienta maravillosa que conocí en la tienda de Navidad. Tengo muchos saludos, guarda, que tengo que ir poco a poco, ¿eh? Y nada, que paséis una muy feliz semana. Ya sabéis que toda la ropa está en nuriacobo.com, que también tenemos un teléfono y WhatsApp de atención, que estamos encantados de atenderos, que es el 628-9361-11. Y como siempre, aquí hay que transmitírselo, bueno, siempre las buenas energías. Con este, ¡vamos, vamos, vamos! Besos. A ver, chicas, conclusiones interesantes de hoy. Si queremos un vestido nocturno llevárnoslo al día, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos un blazer blanco y unos tacones en nude y vamos perfectas para llevarlo a un evento de día. Si tenemos una falda estampada muy potente y queremos llevárnosla también al día y queremos calmarla, pues nada, le ponemos una camisa de viscosa o le ponemos una camisa vaquera o le ponemos un perfecto cortito y estrechito y nos queda divino. O una misma camiseta de algodón. Y después, muy importante, las proporciones. Si llevamos una falda muy larga, la vamos a compensar con una chaqueta más bien corta o como mínimo entallada. Y después, para jugar con estos largos, es importante llevar o tacón o muy planas. Y si queremos que estilice nuestra pierna, si el tacón es en tonos nudes, beige, pues va a ser muchísimo mejor. Pues nada más, chicas, espero que os haya gustado. Muchas gracias, besos y feliz semana. ¡Gracias!